Hola a todos los amigos de On Air FM, nuestro network. Estamos nuevamente desde La Habana, Cuba, compartiendo estos minutos con uno de los jóvenes pianistas y compositores y productores, en fin, un hombre joven pero con una historia ya dentro del jazz, dentro de la música cubana, no solamente el jazz. Es un placer para mí presentarles a una de nuestras adquisiciones en esta historia de On Air FM, Alejandro Falcón. Gracias hermano por estar con nosotros, te doy la mano a la derecha siempre, right hand, you know. Alejandro Falcón, bueno, ha sido premiado en esta edición de Cuba Disco 2013, la feria más importante del disco en Cuba, con su disco Claro Oscuro, un álbum que salió apenas este mismo año, ha tenido otros premios, pero quiero conversar contigo Alejandro sobre tu carrera, porque eres un músico graduado, es decir, toda esta composición, has hecho obras, has compuesto muchísimas, has conquistado, has compartido con muchísimos músicos dentro y fuera de Cuba. Quiero que nos expliques a mí, a toda nuestra comunidad, quién es Alejandro Falcón. Bueno, yo soy músico cubano desde el siglo XXI, que bueno, comencé en mi provincia natal, la ciudad de Matausa, a estudiarle, primero tocando la guitarra, con mi papá aprendí, mirando cómo él tocaba, que no es músico, pero bueno, en la casa siempre se respira, él es ingeniero, pero toca la guitarra, la hermónica, canta muy bonito, y siempre se respira un ambiente musical. Y comencé con la guitarra, de un momento en el cual dije, no, quiero estudiar el piano, porque tenía otras inquietudes a la hora de componer y hacer arreglos, y a los 13 años fue que más bien comencé el piano, estudiarlo en serio. Bastante tarde, supuestamente para los planes de estudio. Entonces tuve que hacer en ese momento, o sea, estudiar muchísimo, tuve la suerte de tener una magnífica profesora, que se llama María Julia Arango, que era la guada de Elisa también, y fue la que me encaminó, sobre todo en mis primeros pasos, y terminé el nivel elemental con ella, y me preparó para la Escuela Nacional de Arte, el año 1999, que fue donde ingresé en la ENA. Hice mi primer paso de nivel, y bueno, comencé la Escuela Nacional de Arte, o sea, en el perfil del piano. Estudiando el piano con la profesora Luisa Pulsán, también con el maestro Pedro Pablo Iturralde, y la profesora Ana María Mena, que me ayudó muchísimo. Y bueno, terminé la ENA, y también me presenté al concurso Joyas, que es uno de los más importantes de Cuba, en el sentido de Aruba, una generación de jóvenes jacistas desde aquel momento. y obtuve mención especial en ese año que me presenté, y me abrió muchísimas puertas, ya que de ahí comencé, ya en último año a la ENA, con la orquesta de WFJ y su élite, que es una de las orquestas de salsa mágica. Sí, música bailable, sí. Comencé a tocar la música cubana con la orquesta de WFJ y su élite, con la cual giré por el mundo. Estuve en Europa varias veces de gira, en las cuales me presenté en festivales, como el Festival de Invierno de Londres, compartiendo escenarios con el Gran Combo Puerto Rico, la India. Estuve también en Latinoamericano de Milán, también me presenté en las Bahamas, y tuve la oportunidad de conocer a Marc Anthony. Estuve en el DF, tocando en Harrod Café, con la orquesta de Pablo, y me presenté en diversos escenarios de aquel momento de Cuba, como el Carlos Mar, que es el teatro más importante, giras nacionales, los mejores teatros de Cuba y plazas de La Habana, y fue importantísimo para mí formar parte de esa orquesta. Después tuviste también, perdón Ale, bueno, has estado con varios formatos antes de ya estar como solista, estuviste también con Guadalupe Mendoza, con Maraca. Estuve hablando de Maraca cuatro años y medio, estando en Elisa, en primer año de Elisa. Ya con Maraca sí, perdona, porque con Pablo se la salsa puramente, pero ya con Maraca también ya era un poco más jazón, jazz, salsa. Maraca aprendí muchísimo, ya que se tocaba salsa, pero también había que hacer el latin jazz, o sea, jazz cubano, música afrocubana, danzón, chachachá, era como, es una orquesta en la cual había que tocar de todo, todos los tipos de género de la música cubana. Y bueno, él es un instrumentista excepcional que estuvo con los iraqueres. Sí, un flautista, claro, extraordinario. Y tuvo la oportunidad de estar en los iraqueres y aprendí muchísimo a su lado, ya que él pudo tocar con Chucho Valdés y Banamé fue una escuela. Después comencé mi carrera en solitario en 2009, finales del 2009, 2010, en el año en el cual fundó mi partedo Alejandro Falcón y Cuba Adentro. Cuba Adentro se llama. Cuba Adentro, sí, es como tratando de funcionar la música cubana con el jazz y los géneros foráneos, ¿no? Y bueno, formé parte también de la agrupación de Eduardo Mendoza, uno de los cantantes más, que goza de más fama actualmente en Cuba, con el cual estuve dos años. Fuiste director musical, no solo pianista. Hacía arreglo y lo acompañaba en todos los eventos que se le ocurrían. ¿sabes? Otra muy bonita experiencia porque pude tocar el pop, la balada, sobre todo la cancionística, o sea, ese trabajo de pianista acompañante que ya venía haciendo desde años posteriores. y bueno, también tuve la oportunidad en todo ese periodo de la Guadalma de Elisa, el Instituto Superior de Arte y Composición, bajo la tutela del maestro Roberto Valera y mi maestro Fernando Rodríguez Hachi, con los cuales aprendí la música de vanguardia contemporánea y pude desarrollarme en lo que es la, o sea, la composición para la música de conciertos. Y bueno, después de seguir mi trabajo con mi cuarteto, hice mi primer disco, Claro Oscuro, con el sello Colibrí, que ganó el disco. Leigh Bollé, Esco Libri, el cual ganó premio ahora este año en Cuba Disco. Y bueno, tuve la suerte de tener en el disco artistas como, o sea, invitados como Mara Portuondo, el mismo Waldo Mendoza, César López, Maído Rivera, Germán Velasco y el maestro Orlando Sánchez, Cuba de As y Alexander Abreu, músicos, con los cuales compartí escenarios, había colaborado con ellos y bueno, estuvieron en mi disco y fue muy importante para el proyecto. Qué bueno. Luego, bueno, luego de ese disco Claro Oscuro, hiciste, estuviste en dos producciones más, una colectiva, Habana Jazz Collective. Habana Jazz Collective, que se grabó el año pasado, que agrupa a los jóvenes asistas del momento en Cuba, que está Merchelle Herrera, Esa Manzano, Ernesto Camilo Vea y bueno, el año pasado hice mi segundo disco, Cuba Now Anzón, un disco de Anzón y completo. Solamente de Anzón. Todo de Anzón, pero es como tratando de llevar ese género de una manera más contemporánea. Hay temas con DJ, un tema que hice con DJ Home, como marido. Hice también un tema con la orquesta Moserteón, que se lo dediqué a Antonio María Romeo. Otro, un arreglo, el bombín de Barreto para Juan, que lo interpreta la de Juan del maestro Joaquín Betancourt. Todos son jóvenes músicos. Está Luna Manzano también cantando el danzonete. Ernesto Camilo Vea de invitado ahí en el clarinete. Aparece Marito Rivera de nuevo en uno de mis discos, que es uno de los cantantes previstos también. Y interpreta una versión de esas y son cubanas. O sea, y tiene varios temas en la autoría. Un tema que se llama La Trompeta Mágica. ¿Tiene alguno tuyo? Sí, sí, hay seis obras mías y son cinco versiones. La Trompeta Mágica se la dediqué al maestro Julito Padrón y la interpreta en el disco y es como una parodia a lo que fue La Trompeta Mágica que en una etapa los danzoneros a principios del siglo XX hacían alusión a las óperas y lo llevaban a la música cubana. Entonces es un disco que estoy muy contento con él, igual que con el otro disco que grabé el año pasado que se titula Los pianistas jóvenes tocan de cubana junto a Rolando Luna, Alejandro Meroño y José Luis Pacheco. Muchos de los grandes jóvenes pianistas que hay en Cuba ahora y bueno, me han tenido trabajando con Ogerré, el maestro Ogerré excelente contrabajista de Cuba en su quintero que con Luna Manzanares en sus proyectos y estuvo en el proyecto Los Beatles que hicimos con la música que hicimos un concierto súper bonito en Bellas Artes con mi cuartel de Cuba adentro que también hace poco hice un concierto en Bellas Artes y tuvo muchísimo éxito de público, la crítica en lo que es la prensa, en internet también y bueno, estoy contento más o menos es lo que estaba haciendo. Ahora estoy grabando un disco de timba o sea, la música cubana y disfruten nuestra música cubana. Claro que sí. Alejandro Falcón en exclusiva de La Habana, Cuba. Un beso. Chao.